... Pasen por favor, pasen por favor, todos los taquígrafos pasen todos, vamos, vamos, pasen por favor, filmen nuestras cámaras por favor, gracias, y parejamos como corresponde, los taquígrafos se ubican ahí, cuando el presidente de la asamblea de la comunicación, los taquígrafos empiezan a tomar nota de lo que va a ser la primera asamblea pública del grupo Clarice Sociedad Norte, como corresponde a la transparencia, así que, gracias por la bienvenida. Esta es una asamblea del grupo Clarice, están los directores y todos los ejecutivos responsables de dar las aclaraciones. Dejamos constancia que a cada uno de ustedes se les ha hecho entrega de una carpeta que contiene las cédulas de votación, como todos los años, las mismas van a ser retiradas en oportunidad de someter a consideración de los accionistas cada punto del orden del día. Disculpe porque es una cuestión de previo, ya están impugnados precisamente los TRA que tienen que estar inscritos en el 123 y tienen que tener además, no solo la registración, sino también la codificación. Yo soy representante de fiduciarios. Los fiduciarios son personas de existencia visible, son personas físicas. Y al ser personas físicas o personas de existencia visible, no tienen que inscribirse como lo manifestó recientemente el anterior impósito. Estos argumentos ya han sido expuestos en las reuniones anteriores, ya han sido materia de impugnación, por lo cual es simplemente dejar ratificada la impugnación de que estos accionistas no pueden estar participando. Entiendo yo que están en representación del fiduciario, según dijo la última intervención. Muy bien. El fiduciario administra los bienes de los fiduciantes. Lo que necesitaríamos saber es quiénes son los fiduciantes. Yo encuentro que esos TRAs, esos TRAs lo llaman, fideicomiso, esos TRAs tienen como nombre LHM, HHM y LRP, que coinciden con las iniciales de Héctor Horacio Magneto, Lucio Rafael Pagliaro y el otro entiendo que es la señora de Noble. Comenzamos con el primer punto del orden del día, que es la designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acto. Señor Presidente, mi nombre es Marcelo Díez, accionista individual, y solicito por lo presente que, emociono, que sean los representantes del grupo GSE Dominio y del señor José Antonio Aranda, los que suscriben y redactan el acto. En la presentación del ANSES, propongo que sea el licenciado Moreno, y no recuerdo los nombres, pero que sea uno perteneciente al grupo y otro el licenciado Moreno. Bueno. ¿Podría ser Maquete y Moreno? Habiendo dos mociones, les solicito por favor que emitan la cédula de voto. La primera moción, la de Marcelo Díez, es por orden de propuesta. Pablo Güell Fernández, voté afirmativamente la moción del doctor Díez. Nicolás Novoa, voté por la afirmativa la propuesta del doctor Díez. Claudia Ostergaard, y firme por afirmativa del señor Marcelo Díez. Sebastián Salabert, y voté por la afirmativa del doctor Díez. Ignacio Dalvear, voté por la afirmativa. Y Osvaldo Pivida, por J.P. Morgan Chase, voto por la afirmativa. Vamos a pasar al segundo punto de orden del día, consideración de la documentación del artículo 234. Desde el Estado Nacional hemos leído con atención la memoria y quería vertir algunos comentarios para el conocimiento de la asamblea. Nosotros sabemos que este ha sido un año malo para la compañía, que la compañía ha tenido menores ganancias que el año anterior, y por tanto la memoria debería explicarnos cuáles son las motivaciones de esa peor performance. Yo creo que este relatito, este pequeño relato que arma la memoria, es un relato que no resiste el más mínimo análisis. Y que engaña, lleva al engaño, porque realmente es mentira, es mentira que Argentina haya tenido una crisis más fuerte que los emergentes, es mentira que los commodities argentinos no hayan sufrido con la crisis. Entonces si es mentira, digamos las cosas como son, y no le echemos la culpa a eso. Y estoy hablando de la región y de las commodities, ni siquiera de la política del Estado Nacional. Que la ponen, como diciendo, Argentina le fue peor, es mentira, y fue por las políticas del Estado Nacional. Dos cuestiones que provienen de una concepción ideológica, política, pero no se sustentan. No pido que comparta la posición que expone el gobierno generalmente a partir de lo que pasó el año pasado. Pero por lo menos que no se apoye en falsedad para justificar el accionar de los directores y los resultados de la compañía. También hay que tener en cuenta que esta minoría que representamos del 9%, no solo es, como se lo ha nombrado el ANSES, es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahora, acá las minorías están dadas por cada uno de los jubilados que están cobrando y por cada uno de los jubilados que va a haber en el futuro. Por lo cual es obligación del Estado Nacional como administrador de estos fondos, es que haya mayor nivel de ganancia dentro del grupo Clarín del cual formamos parte. No se puede repetir la misma metodología que hacen en papel prensa, que cada uno viene con su librito, con su cosa escrita, de lo que tiene que decir, en qué momento y en qué orden, y avasallar los derechos de aquellas personas que tienen la minoría, lo cual guarda con votar con la mayoría automática, porque acá puede encabar la responsabilidad del artículo 59 de la ley de sociedades comerciales, que establece la de un buen hombre de negocio. Y acá se está violando este principio. Yo le quiero recordar a la presidencia de esta asamblea que esta empresa es una empresa de oferta pública. Nuestro marco legal, vinculado al mercado de capitales, hace una expresa defensa de los intereses de las minorías. Y pido la palabra antes de la votación. Entiendo que los representantes de los accionistas aquí sentados, como me ha sido mostrado por el representante de la banca, Morgan, vienen con un mandato expreso. Pero les pido que no se aparten de la normativa vigente en la República Argentina que hace una especial defensa de las minorías en las sociedades. Si esa mayoría automática se vuelve a expresar, como en el caso anterior, donde ni siquiera nos dejan participar en la redacción del acta de esta misma asamblea, está claro que esta sociedad no pretende tener voz ni voto en sus accionistas minoritarios y por lo tanto está tentando contra el marco legal que dice expresamente que va a velar con los intereses de la minoría. Por lo tanto, les pido y los llamo a la reflexión antes de entrar en la votación. La decisión es de ustedes la mayoría. Gracias. Oídas las partes, someto entonces a votación. Les pido que emitan cédula y que después de viva voz ratifiquen el voto emitido. Pido que por orden ratifiquen de voz viva ese dominio, por favor. Gabriel Fisori por la afirmativa. ¿Votas? Afirmativa a la representante de Arano. Afirmativa a la moción dada por el representante de Arano. Por la negativa. Por la afirmativa. Perdón, señor presidente. J.P. Morrián Chávez, vota por la afirmativa. Pasamos a considerar el tercer punto del orden del día. Consideración de la gestión de los miembros del directorio. Presidente, en mi carácter de representante de Arano. Alú, mociono por la aprobación de la gestión cumplida por los directores durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. ¿Puede mencionar a los directores a los que le vamos a aprobar o no la gestión para que nos quede claro, por favor? Sí, perfecto. Bueno, presidente de la compañía, señor Héctor Horacio Mañeto, vicepresidente José Antonio Aranda, directores titulares Lucio Rafael Pagliaro, Alejandro Alberto Ruizelpi, Jorge Carlos Rendo. Ahora, creo que deberíamos revisar la conducta de ustedes, los directores de este grupo, a ver si han cumplido cabalmente con la función de buen hombre de negocios. Porque si no han sido buenos hombres de negocios, estamos poniendo nuestra plata en malas manos. Si esto se verifica en los siguientes minutos de nuestra exposición, en vez de aprobar la gestión, ustedes deberían hacerse una autocrítica. Y usted especialmente que está presidiendo esta asamblea y es vicepresidente de nuestro grupo. No se han sometido a los marcos legales vigentes, como es en el caso de papel prensa. Hay una ley que declara de interés público la producción, elaboración, distribución y comercialización de papel de diario en la República Argentina. Y papel prensa hace expresa mención de que no quiere acatar la ley. ¿Esa es una instrucción de este grupo a sus controladas no acatar la ley? ¿Usted piensa, señor presidente, que no acatando la ley este grupo va a ganar más plata? Es también una decisión suya y del señor Mañeto no invertir en papel prensa, siendo una empresa que está en condiciones de abastecer todo el mercado de papel de diario de la República Argentina. Nos vemos en la obligación de importar esa decisión económica. Es la que nosotros sugerimos no acatar la ley y no invertir para desabastecer el mercado. Así queremos ganar plata. Y le digo al Banco Morgan que nos vamos especialmente a comunicar con nuestros socios para hacerle mención de esto. Las ganancias de esta compañía están basadas exclusivamente en una sola unidad de negocios. Si aquí no existiera cable visión, este grupo hoy no tendría razón de ser. Y no estaríamos teniendo esta asamblea. ¿Cómo vamos nosotros a ampliar nuestro capital en el mercado argentino si no cumplimos con la ley? Si no nos presentamos a la justicia para decir, acá estoy. Y tratamos de hacer todas las chicanas posibles a ver si en algún momento cambia el tiempo y viene de otras circunstancias. Decenas y decenas de empresas dependen de las decisiones que toma el grupo Clarín Sociedad Anónima y las toma mal. No les estoy diciendo que vendan su participación accionaria. Les estoy diciendo profesionalicemos la conducción de esta empresa. Profesionalicemos los órganos de conducción y de fiscalización de esta empresa. Ustedes están para ganar plata, administrar sus negocios. La confrontación política es de otra naturaleza. No deviene del patrimonio de las empresas. ¿En qué mandato se le ha dado a ustedes en la asamblea de accionistas para decirles confronten? ¿En dónde? Y ustedes lo han hecho. ¿En aras de qué intereses? No lo sé. Quizás sería bueno que en algún momento lo explique. Por la afirmativa en representación de Gisele Unido. Va a ser la sorpresa de la votación. Atención, vamos a ver quiénes son. Interesante esto. Aranlu por la afirmativa. José Antonio Randa. Abstención. E-L-H-E de Grupo Clavin. ¿Y vos te crees? Por la afirmativa. ¿Vos te crees? ¿Cómo no votás el nombre de él? Pues otro, Adán. H-H-M. Grupo Clavin. Por la afirmativa. L-R-P. Por la afirmativa. ANSES. GS Unidos. Por la afirmativa. Suárez Rubén. Por la afirmativa. Marcelo Díez. Por la afirmativa. JP Morgan. Por la afirmativa. Señor presidente, por la afirmativa. Muy bien. Pasamos entonces al cuarto punto del orden del día. Consideración de la remuneración de los miembros del director. Se somete a consideración de los accionistas el pago de la suma de 7.924.074 pesos en concepto de remuneraciones brutas percibidas por todo concepto por el desempeño de funciones técnico-administrativas durante el ejercicio. Así como el pago de la suma de 2.034.856 pesos a los directores designados por la clase B y por la clase C. 9 millones de pesos para dividir en... 10 millones. 10 millones para dividir en... 7. Entonces da cuánto? ¿Qué dará? ¿Y dará como un millón y medio más o menos? No, no, no. ¿Un millón cuatrocientos? ¿Un millón cuatrocientos mil pesos? Eso es lo que usted está diciendo que va a cobrar el señor Rendo. Que está ahí, sin corbata. Ese es el que va a cobrar un millón cuatrocientos para diferenciar lo del que está con corbata. Ese es el Rendo. Eso es lo que usted me está diciendo que tengo que aprobar o no aprobar. Eso está dentro de la lógica de mercado. ¿Qué es lo que hace Rendo? Para cobrar 140.000, 130.000, 120.000 pesos por mes. Pero no sé, no conozco. Esto es una cosa notable. A ver, ¿hay alguien en esta reunión que cobre 120.000 pesos por mes? A ver, los fotógrafos, los periodistas, los miles y miles de empleados del Grupo Clarín. Ninguno, mire. Ninguno levantó la mano. Lo que yo pregunto, y pregunto a alguien que tenga que ver con la gestión de la compañía, en su carácter, también usted, si se ha hecho cargo de la memoria, sí, es cierto que se han hecho estudios para regular estos honorarios. Porque no es un criterio de buen hombre de negocio regular el honorario se proporciona la ganancia. No es en proporción a la ganancia. requiere un estudio de mercado a ver cuánto se gana por ese cargo. Son ejecutivos bien pagos, están quizá en el segmento superior del mercado, pero es acorde con el mercado, con nuestro negocio. La fuente que tomamos nosotros es el suplemento económico del diario Clarín, que se llama IECO, lo leen ustedes. Ahí pusieron las remuneraciones de los ejecutivos del mercado. Ustedes, o sea, nosotros, lo publicamos. Bueno, esto multiplica por seis lo que ustedes publicaron. Es una compañía, digamos, que tiene buena remuneración para sus talentos. Vamos a ver lo que dice la opinión pública mañana sobre un sueldo del señor Rendo, que podés tomar la cámara ahí, por favor, es el señor de pelo blanco, 200.000 pesos por mes sin saber lo que se hace porque el señor dice que tiene ese bien pago. Lo que le quería pedir era si dada las explicaciones del caso se podrían votar las mociones presentadas. ¿Qué explicaciones? Por lo menos decir, me dijeron que pidió que voten, pero... No, pero eso es votar la moción, vos dijiste en función de las explicaciones. ¿Qué explicaciones? No hubo ninguna. He emitido el voto, voy a pasar a leerlo. Se aprueba la moción 559.512.072 votos por la afirmativa contra 25.866.395 por la negativa. En este caso no hace falta que voten. ¿Hay alguien que le consultaron a favor? Perdón, ¿en contra de ustedes? No, no. No, haces en contra y el resto lo damos entonces por emitido y confirmado el voto. Pasamos entonces al 15 punto del orden del día consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Pido la palabra, señor Presidente, y solicito que se apruebe la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. ¿Están dispuestos a darnos algún órgano de control? No, es un tema de la... Bueno, muy bien, entonces... No, por eso digo, porque por ahí me evito, porque en la medida en que no tenemos la minoría participación en los órganos de control, que si uno tuviera vergüenza, lo primero que hace es que el otro lo controle, no que se controle a sí mismo. No, Aranda, es un tema de tener vergüenza. No, no, es un tema de respetar la norma. Es un tema de tener vergüenza. Que en general en las sociedades anónimas el control las tiene la minoría. Entonces, esto también va a votar la mayoría automática. La mayoría automática también va a votar que el órgano de control de la sociedad que controla a la mayoría le apruebe que estuvo bien controlada. Pero no le parece que es ridículo. José Antonio Olanda, L-N, HHM Grupo Clarín, LRP Grupo Clarín, ANSES, L-N2, Suar, Rubén. Bueno, se aprueba la gestión entonces de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por 599.512.072 votos. Vamos al sexto punto del orden del día. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Emociono que sea bonia a los miembros de la Comisión Fiscalizadora a la suma de 600.000 pesos en concepto de remuneración de la Comisión Fiscalizadora. ¿Están presentes? Acá al medio ¿los podemos conocer? ¿Están presentes? ¿O no? ¿Están presentes? No, están a favor. No, están a favor. Y esperemos que trabajen un poquito para la minoría. ¿Está bien? Eso no solo para la mayoría porque la verdad, muchachos, estás complicado. Estás complicado. Bueno, se emitió el voto sobre la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y está aprobado por unanimidad. ¿Puedes presentar por favor? Alejandro Ruizénki soy director de la compañía. Ok. ¿De los que cobra? Sí. Sí. Ok. Resulta poco probable que la sociedad pueda contar con liquidez remanente para realizar una distribución de viviendos. Adicionalmente, quiero hacer referencia a una de las cuestiones que no podemos dejar de tener en cuenta relacionado con la discrecionalidad en el reparto de publicidad oficial como mecanismo de presión sobre los medios independientes. Así como también la reciente medida del gobierno de prohibir la publicación de avisos de las grandes cadenas de electrodomésticos, supermercados y compañías telefónicas. Otra de las cuestiones que han tenido en cuenta para la constitución de esta reserva fue el eventual impacto de un fallo adverso y definitivo en la resolución de la ley de medios. ¿Usted es contador? ¿Doctor? ¿Contador? Soy contador, sí. Muy bien. Doctor, la reserva que está siendo en el esquema vinculado a cablevisión por ley de medios, ¿esto es lo que entendí? No. No. A ver, explíqueme un poquito. Esto es la asignación de los resultados del grupo de la ley social anónima. No, por eso, pero me hizo una reserva sobre la implicancia de la ley de medios. Explíqueme un poquito eso. No, lo que hice también fue una referencia. ¿Me puede explicar lo que dice? La pregunta. Contésteme. Sí. ¿Usted la reserva que está haciendo es por el impacto de la ley de medios en cablevisión? Sí o no. Me dice, no, mire, no lo hice por eso, lo hice por otro tema. Explíqueme la pregunta. No, no, es el impacto de la ley de medios en grupos de la ley social anónima. Muy bien. Solo esas reservas es el impacto en las subsidiarias. El impacto que ustedes tendrían evalúan ustedes que tendría nuestro grupo por la aplicación de la ley de medios en un fallo adverso. No. A ver, entonces, explíqueme. Este es la asignación de los resultados. O sea, no es una estimación del daño. Esto es por diferente. La reserva es la estimación del daño. Y porque es el resto de lo que queda del resultado del ejercicio. Ah, o sea, que no es que estimaste eso y asignaste, sino dijiste, lo que me queda lo uso para esto. Bueno, insistir en el punto. Lo que estamos tratando acá es la asignación de los resultados del año. Para analizar el impacto en este primer trimestre, y que también, obviamente, uno lo tiene que tener en cuenta en cuanto a la disposición de los resultados, lo vamos a tener en el balance de marzo. Ahora sí, le quiero que, dígame aquí lo que quiero que le responda. Si el grupo colapsa, aparentemente, usted por cumplir la ley. Porque lo que me está diciendo. Si usted me pregunta a mí, yo creo que el grupo, digamos, hasta el día de hoy, ha sido... ¿Colapsa o no colapsa? ¿Me puede contestar eso? ¿Me acuerda su principio? Si el planeta choca, colapsa. Yo le estoy diciendo que... No, si el planeta choca, no, si se aplica la ley y se cumple la ley. ¿Qué pasa? Esto es lo que le estoy preguntando. Le estoy diciendo que el grupo Clarín ha hecho todas las presentaciones judiciales del caso, entre las cuales muchas de las cosas las ha generado el propio gobierno. Si no está en condiciones, me dice, mire, no sé, no me inventé cosas que para eso ya los tengo todos los días. Dígame una cosa. Aparentemente, por lo que estoy percibiendo como accionista de este grupo, usted me está diciendo que si Clarín se ajusta a derecho, colapsa el grupo, sí o no. O no me lo puede decir. Yo lo que le estoy respondiendo es que Clarín está... Ah, muy bien. A ver, presidente, ¿qué está diciendo? No le voy a responder algo que es absolutamente hipotético. Muy bien. No quiere responder una situación hipótese. No le voy a responder de una hipótesis. Pero no... Es como si todas las planificaciones presupuestarias se hacen en función de ello. Las planificaciones... Entonces, usted tiene la obligación como empleado de esta compañía de responderle a la accionista cuáles son las proyecciones que tiene la compañía si la compañía se ajusta a la ley. Basados sobre supuestos asumidos exclusivamente por dichos peritos estiman que esta situación podría eventualmente derivar en una pérdida contable de entre 1.5 o 1.500 millones de pesos y 3.300 millones de pesos y una fuerte reducción de lo largo de la compañía. No obstante, las mencionadas peritos aclaran que estas cuantificaciones dependerán de una serie de decisiones que aún no fueron tomadas por la sociedad actora y que en consecuencia los resultados finales podrían finalmente diferir de por los deseos de ser tomados. Y dígame, el perito no hizo una evaluación de cuánto costaría adecuarse? Porque quizás los accionistas principales de esta compañía tendrán otros intereses que no son los de la propia compañía al punto tal que no hay una evaluación de cómo quedaría el grupo Clarín Sociedad Anónima ajustándose como todos los demás grupos de medios. Pero no, han decidido no hacer esa evaluación. Han decidido confrontar porque consideran que eso es la conducta correcta para defender 17.000 puestos de trabajo y el patrimonio del grupo. A ver, hay un responsable financiero económico de la compañía que puede explicar esto. Yo soy el director financiero. Sos el director financiero. Y entonces tenés que poder explicar por qué toman determinadas previsiones, cuáles son los escenarios y cómo se decidió. Pero no me podés decir que no sabés por qué método te calcula la desinversión. Pero es una cuestión de su trabajo perito. Entonces díganlo, es una decisión política. Hacemos esto porque no queremos. No es económica. Entonces, tenemos una empresa que dice, sale una ley, no es que me perjudica o beneficia a los accionistas, sino que no me gusta. Y bueno, voy en contra de esa ley. El licenciado Moreno sabe, o debiera saber, que en el negocio en el que estamos la credibilidad es el mayor valor y él se encarga de tratar de destruirla día a día con todo su cotillón y su campaña anticlarín. Ya no le alcanza a la Argentina, sino que lo lleva por todo el mundo. Con lo cual, el interés del licenciado Moreno como accionista de esta compañía realmente es un poquito raro porque se pone realmente muy nervioso porque no ganamos la plata que él cree que tenemos que ganar, pero por otro lado hace lo imposible para destruirle valor a esta compañía. Señor director financiero, usted en el balance del grupo, porque yo no lo encontré, pero me pido por las palabras del señor Rendo que gana 200.000 pesos por mes, que acaba de decir y que usted escuchó. ¿Usted tiene cuantificado en el activo el valor de la compañía que el señor dice que estamos perdiendo? ¿Lo tiene como intangible? ¿Lo tiene evaluado, por favor? Contésteme, ¿por sí o por no? ¿Cómo? El señor dijo que la compañía estaba perdiendo valor. No dije eso. No dije eso. No, valor dijo. Bueno, a ver, por favor, vamos a los... Está perdiendo valor, dijo. No dije... No, acredito. A ver, a ver, vamos para atrás, por favor. Vamos a hacer un minuto y vamos para atrás. Ahora deciremos. ¿El fraseo para que lo entiendas? Listo, listo. ¿Para que lo entiendas? No. No, no, para que lo entiendas. Sí, está grabado. Voy a decir exactamente lo mismo que dije antes. Bueno. Como accionista de esta compañía, te has empeñado en tratar de destruir valor de la compañía. Esto fue lo que dije. A través de tratar de afectar la credibilidad de la marca que es el mayor patrimonio de una compañía de medios. El activo principal de un medio de comunicación es la credibilidad. Hay gente empeñada en destruir esa credibilidad. No me podés evaluarlo. No. Si está en el balance, decirme cuánto o es una sensación que tenés. No está en el balance. El mercado es el que está haciendo su apuesta de credibilidad y es obvio que el mercado no le hace caso a sus detractores y el director de Evalúa no vale la pena hacer una estimación de riesgo por pérdida de valor por lo que ya refirió. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de los números de la compañía y agreguemos otro... Pero si los números no los afecta y por otro lado provienen de Cablevisión que hemos dicho que se tienen que separar probablemente. Esa es la rentabilidad y no depende de lo que hagamos con la de Jai lo de Cablevisión. No, está evidente que usted había hecho yo una pregunta que no me la pudo contestar en... ¿Aceptan? Ustedes no aceptan ¿verdad? El rol de la justicia en este país. Bueno, muy bien. Bueno, estamos... Es necesario escuchame una pregunta yo le había hecho una pregunta al financiero en realidad lo que estamos es desentrañando las mentiras históricas de este grupo que arrancan con la apropiación de papel presa por el lado del señor Mañeto por eso tiene las manos manchadas de sangre ocultado en el marco de terrorismo de Estado que está perfectamente demostrado el informe de papel presa para tener una manera que usted diga... No, a mí no me tenés que admitir nada está la denuncia en la que fue torturada en la asamblea de papel presa y hoy no vino y hoy no vino aunque tendría derecho a haber venido para decírtelo en la cara como se lo dijo a él y no vino y no vino por prudencia porque como estamos analizando el consolidado del grupo de todo aquello donde tenemos más del 50% de participación y es el caso de papel prensa bien podría haber dado su testimonio aquí para que a vos se te cayera la cara de vergüenza de esporte como fue torturada cuando le preguntaban donde estaban las acciones de papel prensa y ella ha dicho que prefiere ver la cara de su torturador a ver las caras de maliento estas últimas semanas en la administración de la presidenta Cristina Fernández ha producido escenas que literalmente son de película Guillermo Moreno junto a Axel Kicillof y Daniel Reposo irrumpieron esta tarde en una asamblea del grupo clarín ese es el secretario de comercio interior del país Guillermo Moreno en la reunión de accionistas del grupo clarín en la empresa privada el secretario de comercio interior llegó a la asamblea en nombre del estado allí le dice a la junta directiva como debe conducir el negocio por eso el gobierno quiere intervenir el grupo clarín quiere tomar el control de la justicia porque un tipo de gobierno como este es muy difícil que pueda enfrentar a una prensa independiente verdaderamente confieso que uno desde afuera se asombra de todo esto este tipo de reality show político solo se ve en Hollywood para nosotros pero como me han dicho ya varios argentinos a ustedes les asombra a nosotros nos apena y nos frustra porque lo tenemos que vivir todos los días toma nota y nos vemos y nos vemos en la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.